Amén. Oh, the little kids, they can go to their clases, aleluya. Los niños pequeños pueden ir a sus clases, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es Cristo, aleluya. Y así, aleluya, le voy a pedir que hagan sus escrituras, aleluya, en el libro de Lucas 1038. I'm going to ask you to open your scriptures in the book of Luke, chapter 10, verse 31. Lucas 1038, aleluya. Cuando todos lo tengan, me contestas con mi fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Lucas 1038, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Amén. Todos lo tienen, aleluya. Amén. Lucas 1038, book of Luke, chapter 10, verse 38. Cuando todos lo tengan, me contestan con mi fuerte, aleluya. Cuando todos los jóvenes, come con mi, amén, aleluya. Amén. Aleluya. Dice así, la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, el que está encargado de llevar a la iglesia de los aires, el Espíritu Santo, aleluya. Dice así, aconteció que, yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la le llegó a su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y muchos quehaceres, acercándose, dijo, Señor, no te da, te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile, pues, que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y estirpada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios, aleluya. Lo que el Señor administraba, aleluya, aleluya. Voy a estar administrando bajo el tema, no pierdas tu enfoque, aleluya. Gloria a Dios. We're going to be preaching, but all the titles don't lose your focuses. No pierdas tu enfoque, aleluya, porque cuando tú pierdes tu enfoque, aleluya, mira cómo relata la palabra, que Marta dice que estaba afanada y culpada. Marta was busy, aleluya, she was worried, pero María dice la palabra de Dios que tras de buen maestro, se mostró a los pies del maestro, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y qué es lo que te quiero decir en esta noche, que no hay que ponerle tanto cuidado, no hay que afanarlos tanto a las cosas de esta tierra, aleluya. Hay que poner nuestra mirada en el todo poderoso, aleluya. Hay que poner nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, que lo que tengamos que hacer sea para Él, aleluya. What we have to do is for the Lord. Let's not be easy, aleluya, porque el Señor quiere que tú estés delante de su presencia. Pero mira lo que le dijo, mira lo que le dijo, lo que le dijo Jesús a Marta, lo que Marta le dijo a Jesús, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Lo que el Señor te está diciendo muchas veces, tú me dices, no mire a ese hermano hablando, que no hace nada, déjame decirte, amado hermano, ese hermano está haciendo lo mejor para la presencia de Dios Todopoderoso, aleluya. El Señor viene por una iglesia que no esté afanada y turbada, aleluya, como le dijo a Marta. El Señor es Todopoderoso, viene por una iglesia, aleluya, que se muere ante la presencia del Todopoderoso, no importando las circunstancias, no importando los problemas. El Señor se muere ante la presencia, aleluya, que su iglesia siempre está buscando su presencia, porque el diablo es astuto, aleluya, el diablo es lo que quiere ponerte, ponerte, aleluya, es el quehacer, aleluya. Dilemos, aleluya, el Señor es el quehacer, aleluya, el Señor es el quehacer, aleluya. El Señor es el quehacer, aleluya. El Señor es el quehacer, aleluya. Quiere poner a hacer cosas para que tú no adores a Dios Todopoderoso, pero déjame decirte, yo conozco dos varones que hablen la Biblia, esos dos varones al que pasaron circunstancias, aleluya, hay no estudiantes de Biblia, del juez lo daba a ti, aleluya, pero esos varones, aleluya, después de que fueron azotados, ellos no perdieron su enfoque, ¿quién? ¿Quién lo pide llamado? Aleluya. Y esos varones dicen las palabras, que comenzaron a cantar alabanza, no negaron a cantar alabanza a Dios Todopoderoso. Y déjame decirte, lo que el diablo quiere hacer es ponerte afanado para que tú no le cantes alabanza a Dios Todopoderoso. Pero lo que el Señor quiere escuchar de ti es tu alabanza, porque cuando tú le alabas, las cadenas se tienen que romper. Porque para el Señor, te echéis como esto vivé, en Jesus' name, aleluya. Tienen que romperse por el poder de las palabras. Y por eso es que el Señor dice, aleluya, en sus palabras también, que no nos preocupéis por el día de mañana, que habéis de comer o que habéis de despedir, porque sabéis, sabéis, el Señor dejó escrito esto porque sabía que lo iba a Portugal, igual así como Marta, aleluya. Marta estaba ocupada, aleluya. Marta estaba ocupada, aleluya. Marta estaba ocupada, aleluya. Marta estaba ocupada, aleluya. Pero dice la palabra que tras de que llegó Jesucristo, María se postró entre los pies. No sé si es que es lo que tú estás haciendo, aleluya. Si tú estás apartando ciertos tiempos para Cristo, o no estás apartando nada, o lo estás dejando de último. Déjame decirte, el Señor te está diciendo en esta noche, aleluya, deje la paz y ríndete a mi presencia. Deje la paz y ríndete a mi presencia, porque en mi presencia tendrás que comer, aleluya. Y aunque quédate oferta, y predicaba un palabra de Dios, Dios usó una ayuda que le diera un par, aleluya. Y así, durante tu alaba, during your praise, the Lord is gonna feed you. El Señor te va a dar de comer, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado, exaltado, y en tu corazón. Y dice, pero algunos de ellos decían, aleluya, no, no, aleluya. Gloria a Dios. 38. Y dice que cuando Jesús llega a la aldea, aleluya, entra a la aldea, y una mujer llamada Marta dice, ya recibí en su casa. Ella la recibió en su casa, aleluya. Dios quiere entrar a tu casa, aleluya. Pero como ve que, que a veces estás afanada, aleluya, o afanada, aleluya. Pero más de algunas personas en tu casa, aleluya, se va, se va a postrar ante los pies del maestro. Y muchas veces tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué él agarra buenas cosas? Y yo no. Déjame decirte, que esa persona escogió lo mejor, así como María lo hizo, aleluya. Marta pensaba que María estaba mal. Pero María, déjame decirte, que durante Marta estaba afanada y turbada. María dice la palabra de Dios, que María estaba ante la presencia del Dios Todopoderoso. Porque dice esa alabanza, que no hay lugar más alto. There's no a place more higher to be in the middle of Jesus. Estar en los pies del maestro, aleluya. Porque tú eres el que pide a Jesus. Tú la repuntas en la presencia del Dios Todopoderoso. Allí Dios te revela las cosas. Déjame dar cuenta. Lord, renew your dreams, aleluya. If you're not the problem, si tú estás pasando por un problema y te rindas ante los pies del maestro, esos problemas se tienen, aleluya. Él los puse, ellos arreglan, aleluya. He fix your problem. If you pull through your problems in the fits of the teacher, aleluya, of the Lord, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Tener fuertes palmas al Dios Todopoderoso. Tener fuertes palmas al Rey de Reyes. El Señor quiere levantar una iglesia, aleluya, que no está dormida. El Señor quiere levantar una iglesia que le adora. The Lord wants to raise you up by chores, by not to be sleeping, aleluya. The Lord wants to raise up by chores and praise His name and like to be in His presence. El Señor quiere levantar una iglesia que adore y exalte tu nombre y que esté en su presencia, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Den fuertes palmas al Dios Todopoderoso. Porque lo que el diablo quiere es quitar tu enfoque en las manos de esta tierra. The devil wants to put you busy and the things for this world. Pero la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará. Pero mi palabra no pasará. No me deciste que lo que el diablo es la restauración con derrida tiene que velar es estar en la presencia de reyes a reyes. Y señores y señores, cuando el diablo es un beso para el rey hasta luego este rey hasta el presente hasta el esquí y el nombre de Dios. Pero déjame decirte hemos descuidado eso. Muchas veces nuestro enfoque ya no está en buscar la presencia de Dios. Muchas veces no sé que estamos gastando nuestros no sé tú en qué estás gastando tu tiempo estamos gastando nuestro tiempo en cosas que no nos van a ayudar para nada. Muchas veces nos afanamos nos venamos tanto a solo a trabajo déjame decirte trabajar es bueno allow me to work work is good because la Biblia dice que el que no trabaja y que no coma aleluya pero dice también la palabra que hay ciertos tiempos para todo hay tiempo dice la palabra hay tiempo para estar adorando la presencia de Dios hay tiempo de trabajar de orar aleluya de leyenda de todo pero todo tiene su cierto tiempo pero déjame decirte el tiempo que se tiene que llevar más es estar en la presencia del Dios Todopoderoso porque cuando Jesucristo se presentaba a los maestros Jesucristo sabía lo que hubo en el cielo adelante y por eso es que muchas veces caemos en muchas trampas del diablo porque muchas veces no hemos estado en la presencia del Dios Todopoderoso pero cuando tú estás primero ante la presencia del Dios Todopoderoso ahí tú te fortaleces tu espíritu y te comienzas y dices tú no diablo mentiroso al que me llamó se llama Cristo y mis ojos los pondré en él el que me llamó se llama Cristo y mis ojos los pondré en él porque el diablo lo que quiere es enviarte para un lado y traerte para el mundo para allá pero lo que Cristo es que dice que no te ha pasado en tu hermano que esté en su presencia porque durante el mundo en su presencia es que no la va a terminar y no la va a dispensar la justicia la palabra de tu voz es que no la enseñara a terminar es que no la enseñara a hacer mejor día con día gloria a Dios aleluya santo mira lo que dice pero dice esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra no sé que estás haciendo tú en vez de escuchar la palabra de Dios estás poniendo atención a otras cosas no sé qué estás haciendo en vez de escuchar el Señor le pagó atención pero déjame decirte aleluya el Señor no lo quiere así el Lord doesn't want us like that el Señor quiere aleluya que vengamos ante su presencia a rendirlo ante Él y hablar con Él porque el Señor está queriendo hablar contigo llegó a la carta en la casa de Marta y Marta no lo recibió no sé si el Señor te está tocando tu puerta y tú en vez de estar apanado en tu espada ignoras al Señor déjame decirte eso es lo que está pasando pero por eso el Señor te dice que no pierdas tu enfoque porque tu enfoque tiene que ser Cristo Jesús porque si dijiste sí a Cristo tiene que ser sí a Cristo y rechazaste el golpe porque déjame decirte a Dios no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere relación aleluya le dice sí a Él y no al mundo aleluya porque Él te quiere sólo para Él el Señor Él quiere Él quiere que el no sea el sí para Él mira lo que dice pero le pedían señales aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios Marta se preocupaba con mucho que hacer dice dice la Biblia que Marta se ocupaba que tenía que hacer esto que tenía que hacer otro pero déjame decirte muchas veces hemos olvidado el versículo que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas demás van a vendir por añidura es lo que le está diciendo Jehová es que primero tienes que buscar su presencia y todas las cosas vendrán por añidura y muchas veces estamos buscando las cosas de la de primero y las cosas espirituales las estamos dejando atrás pero déjame decirte durante tú te preocupas por las cosas espirituales Dios te va anidiendo las cosas que necesitas creando las cosas que necesitas y estamos olvidando eso es la base bíblica de lo que Dios dice y eso es lo que el Señor quiere que tú no te olvides de eso que tú tengas presente en tu mente pero muchas veces nos sentimos sin fuerzas we feel like without a change we cannot walk anymore estás recibiendo al maestro en tu casa cuando él llega a tu casa te pondrá la opinión are you receiving the Lord in your house when he speaks to you and say I want to talk with you estás recibiendo al Señor cuando te dices quiero hablar contigo quiero mira haz esto y muchas veces le damos la espalda many times we need to back to the Lord when he tries to speak to us déjame decirme porque no me importa estar más afanado de otras cosas que estar en la presencia de Dios what we want is to be aleluya busy in other teams but not in the person of the Lord pero lo que el Señor quiere levantar aquí en Tulsa iglesia de restauración pan de vida es para que iglesia de restauración pan de vida marque la diferencia iglesia de pan de vida se preocupa porque arriba viene Dios todo poderoso que viene un día por iglesia que viene un día por iglesia que viene un día por silencia que no lo estoy que estoy preparado y dice la palabra de Dios que será con el my God oh Espíritu Santo all those who are prepared they gotta go with him aleluya he's looking he's coming for a charge that he's prepared he's coming for restauration brother of life aleluya the restauration brother of life make the difference outside aleluya que en esa restauración pan de vida haga la diferencia de la puerta aleluya aleluya ven fuerte para la palabra es para el 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 alguien que venga en el Señor y todos los planes del día los que queridos trabajan restauración pan de vida caen por tierra en el nombre de Jesús caen por tierra por el poder de la palabra porque el diablo quiere salir burlado el diablo sale burlado en el nombre de Jesús porque el Señor aleluya el Señor todopoderoso quiere que tú vengas a tu presencia él sabe por qué él sabe por qué él sabe por qué está mandando esta palabra así como me habló mi vida te está hablando a ti también amén gloria a Dios me habló mi vida primero y dice please speak to my life first and speak to your life in this night gloria a Dios está hablando de tu vida porque muchas veces déjame decirte el trabajo pasará el carro pasará todo lo que esté en esta tierra pasará pero dice su palabra que su palabra no va a pasar el thing es going to pass su job es going to pass su car es going to pass all the things for this earth are going to pass but until the world the Lord is going to be forever aleluya aleluya y dice la palabra de Dios en la palabra de Dios dice en Mateo 24 dice que no quedará piedra sobre piedra que no vaya a ser derribada y muchas veces lo estamos apalando por las cosas terrenales y hacer cosas grandes terrenales y déjame decirte aleluya no hagamos tesoros aquí en la tierra hagamos tesoros dice la palabra en el regio de los cielos aleluya 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 porque el Señor dice que que ablaman a los tesoros y déjame decirte por qué porque el Señor Él sabe que esta tierra la va a destruir y Él quiere que no trabajes en el pano porque si todas las cosas te preocupas aquí en la tierra por tener lo mejor eso va a quedar aquí aleluya pero dice el Señor ¿por qué cree que Él te está diciendo que las preparas allá arriba? porque arriba va a ser para toda la eternidad porque arriba va a ser para toda la eternidad y lo que llegue aquí se va a quedar y va a ser el camino cuando estés aquí es going to be a story aleluya que he's telling to make aleluya against the heavens because those keep are going to permanecer forever and ever and ever and ever and ever aleluya aleluya el maestro está pasando por tu ciudad el maestro está tocando tu puerta y te está diciendo yo quiero hablar contigo deja tu afán y pégate a mí porque si tú te pegas a mí aleluya dice la palabra de Dios su palabra dice mayores cosas hay en ustedes en mi nombre y déjame decirte lo que el diablo no quiere es que tú hagas esas cosas aleluya pero durante cuando tenemos 12 en 1 it's you to do those things you're gonna do greater things better more than me that's what Jesus said es lo que Jesucristo dijo aleluya que haríamos mayores cosas que las que él hizo aleluya gloria a Dios aleluya cuando te vas a poder hacer esas cosas cuando dejamos el afán aleluya when we are not busy aleluya when we are not worried aleluya we have to do this que tenemos que hacer esto que lo preocupamos por el día y mañana dice la palabra no te preocupes por el día de mañana amén amén tomorrow is still ours mañana no hay de nosotros amén muchas veces nos preocupamos el día de mañana que goleemos que respiremos o que aleluya aleluya no decimos señor si tú me permites el día de mañana permíteme amanecer en tu presencia amén o permíteme buscar más y más a ti quiero una doble y una del Espíritu Santo al lado de tu niño porque muchas veces nos estamos preocupando por esta carne aleluya por alimentar más esta carne bueno déjame decirte dice que el sentir de la carne es muerte el feeling of the flesh is dead aleluya porque 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 no llenarlo de la presencia de Dios a nadie no es fácil sacrificarse para Dios nadie no es fácil pero estamos luchando por revestirlo aleluya cada día cada día day by day we try to aleluya de su santo de su santo espíritu gloria a Dios pero por eso muchas veces aleluya los preocupamos más por las cosas de afuera que en nuestra vida espiritual sometimes we worry and worry for the things that for all from our body than the spirit that is inside muchas veces nos estamos alimentando el espíritu como tenemos que alimentar y lo que el señor quiere es que alimentemos este espíritu porque la trompeta está a punto de sonar el señor lo que quiere es que tú alimentes tu espíritu aleluya de la forma 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 esa palabra pesada y atropeca este a punto de sonar aleluya y por eso que él quiere que tú te mejor ante su presencia que afanado y turbado amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios el afán no te quite el enfoque que Cristo nuestro enfoque tiene que ser Cristo el afán te quita el enfoque con Dios el afán te aporta de Dios pero el buscarlo a él primero trae recompensa amén gloria a Dios buscar a Dios primero trae la recompensa gente da mejores cosas pero si tú haces al revés que tú buscas las cosas primero terrenales y luego busca quieres buscar las de arriba no puedes porque déjame decirte que el Dios Todopoderoso sabe como todo trabaja aquí abajo y para tú primero poder querer recibir esas cosas tú tienes que adquirir sabiduría de pleno de los cielos para tú poder desestar déjame decirte Jesucristo lo que hacía Jesucristo primero buscó hacerlo agradar al Padre aleluya hacerlo mejor Jesucristo dijo yo me voy a quedar en esta piedra y no vamos a dejar el precio de la cruz del Calvario jesucristo no dijo eso aleluya Jesucristo dijo aleluya que venía a ser la voluntad de su Padre y no la de él no vengo a ser mi voluntad vengo a ser la voluntad de mi Padre y lo que el Señor quiere que tú hagas la voluntad del Todopoderoso que no hagamos nuestra voluntad que hagamos la voluntad del Padre del Dios Todopoderoso que le cantemos en todo tiempo reportándoles la tormenta porque muchas veces se nos hace difícil muchas veces es difícil para cantarle a Dios porque muchas veces ni para eso tenemos ni para eso tenemos tiempo tenemos más tiempo aleluya tenemos más tiempo muchas veces aleluya más para nuestro trabajo que para estar en la presencia de Dios aleluya pero déjame decirte si dice la Biblia que él es el dueño del oro la plata y que vamos a entrar al reino de los cielos es porque él no quiere que te aparen más de las cosas que están tienen porque él quiere que te aparen tus ojos en él porque no quiere que te aparen en esta tierra como haciendo cosas que no te van a ayudar en tu vida las cosas que no te van a ayudar en tu vida porque el Señor va apartando cosas que no van a ayudarte en tu vida y muchas veces te decimos no es que mejor si yo no trabajo nadie no como si yo no hago esto no como si no fuera por mí yo no tuviera todos los miles pagados sino déjame decirte dice la Biblia que él es y si él quiere te provee aleluya que no valéis más nosotros que muchos pajarillos que ellos están cantando dándole alabanza a Dios y él los alimenta para él nosotros también y los pajaritos le cantan alabanza pero el Señor te alimenta a ti y te alabanza le estamos cantando a él aleluya el Señor te ofrece y qué prensa te ofrece a Él que alabanza le estamos dando al Señor porque el Señor quiere que le cantemos porque le decimos si a Cristo te recibo como mi único salvador personal we say yes to Jesus I'll receive you like I'm my only sacred person all my life aleluya tenemos que luchar we have to do what the Lord has said has to do tenemos que hacer lo que Dios nos está mandando así porque déjame decirte el diablo está astuto dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar el diablo el diablo está walking como un lion mirando a quien que él puede destruir él quiere destruir la vida él quiere destruir tu vida pero déjame decirte pero el Señor te dice hijo ríndete a mi espía gloria a Dios aleluya tú te rindas a los pies del maestro hay una capa protectora que tú estás levantando una muralla tú estás levantando una muralla hacia ti pero cuando tú te estás apagando baja las cosas de la carne viene un disparo del diablo y te ataca y te pone en el sentimiento contra tu hermano te pone peleando contra tu hermano te pone desánimo contra tu hermano te pone desánimo que dices ya no quiero más déjame decirte por qué porque dejaste de construir esa caja esa muralla esa muralla que vas construyendo durante tú estás en la presencia de Dios Jesucristo déjame decirte que hacía Jesucristo estaba en la presencia de Dios primero estaba en la presencia del Padre y estaba diciéndole Padre un ejemplo Padre fortaleceme ayúdame si tú me llamaste tú me vas a valorar tú me estás valorando ayúdame que no seas conforme a lo que yo diga sino que sea conforme a tus palabras aún Jesucristo se lo dijo pero Jesucristo estaba con la presencia porque Jesucristo sabía que el cuerpo va a llegar y el vicero que yo le estoy diciendo y que tenemos que levantar una muralla una muralla porque durante tú estás levantando esa muralla para decir que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Dios vive en el opotente pero cuando te vas bajo la sombra de Dios viene el opotente porque se va a dar porque se va a dar su presencia aunque te pide un tío el diablo ese tío se tiene que tu padre se va a durar y es lo que pasaba con Jesucristo Jesucristo el diablo lo atacó lo tentó le dijo le escupieron le dijeron que no se pilla le dijeron que por día me echaba fuera a los demonios pero Jesucristo aleluya cayó y no dijo nada aún en la cruz dijo perdonamos porque no saben lo que hacen porque no saben lo que hacen eso es lo que Jesús dijo incluso cuando estaba en la cruz no abrió su boca cuando estaba pecando y por eso a ese la calabra y ese es el punto donde te quiero llevar que el asfalto que te trae es que tú no estás construyendo esa muralla ni vacío que de repente estás construyendo el diablo te la quiere derrubar y te la está así pegándole y pegándole y pegándole porque cuando tú una pared tú la estás pegando como un mar aleluya you're hitting a wall with a hammer and you're throwing all that ¿por qué? porque no hay una o no hay no hay nadie que está trabajando de ahí pero durante alguien que está trabajando en eso nadie la puede tumbar porque va creciendo y si le pega aquí abajo no se puede no puede tan fácil porque hay alguna una protección ya en ahí y hay más conmigo aleluya santo a lo que te quiero llevar con eso es que tanto es el afán que y el diablo te entiende y te dice mira haz esto y dice y tú le das la cabida porque el afán te ha metido te ha metido más en el afán que estar en la presencia de Dios los amos porque Dios a todos nos está hablando en esta noche necesitamos cambiar y ser diferentes necesitamos luchar hasta esa cruz hasta donde Jesucristo fue aleluya hasta donde Jesucristo está está sentado a la diestra del Padre está levantando y el diablo quiere atacarte y dice el diablo te deprenda en el nombre de Jesús el diablo te deprenda en el nombre de Jesús porque tú le dices a él le receta la palabra y dice la palabra de Dios que nunca vi tu gusto desamparado y su siguiente que bendigue pan aleluya y su siguiente que bendigue pan porque por lo que está ante él y le está diciendo y es cuando Dios que da fuerza y se ha ido a caminar es que no que Dios hay es que no que Dios aleluya el que está está pegado y te dice hijo lo lograrás hijo llegarás ¿por qué? porque tú estás tomando aleluya estás tratando de hacer todo lo posible gloria a Dios aleluya y para poder ir día con día y ir día con día déjame decirte algo aleluya así como la escuela tú dejas ir a una clase y vas van pasando van pasando varias cosas que vas a Zaires van pasando bastante cosas y si tú no has ido tu nota va para abajo tu nota va para abajo pero si tú continúas yendo a la escuela vas aprendiendo más el maestro que te está enseñando y tú vas y te ponen con ustedes y tú dices oh si puedo hacer esto y así es lo que Dios quiere algo comparado así pero cuando no estás en su presencia es cuando tu nota va para abajo pero cuando bajas a su presencia en él que Señor quita esto de mí arráncalo quita esto de mí que esto me estorba para adorarte que esto me estorba para darte la alabanza Señor quita esto este odio que siento hermanos hermanos que no siento ganas de seguir pero tú me das la fuerza Señor tú me ayudas y ahí es cuando el Señor te va diciendo hijo mío mira lo que dice en la palabra porque cuando tú estás en la escuela y quieres buscar algo información los maestros hay veces cuando es algo una guía de estudio los maestros te ayudan y en tal lugar los puedes encontrar y ahí aleluya y ahí es cuando Dios te está diciendo mira vete a la palabra y ahí te está diciendo that's what the Lord has told you look at the word in my word what is that lo que dice que si lo vas a adorar pero cuando ya dejamos de asistir a su presencia y estamos más como Marta como dice la palabra y no estamos como María ahí es cuando nos comienza laia y ahí es cuando comienza nuestra vida a ser diferente y que todo nos duele aleluya pero lo que el Señor quiere aleluya es que nosotros caminemos día con día le demos la alabanza a Él le demos la adoración a Él aleluya y que los unos a otros los reforcemos día con día por estar siempre en su presencia que apartemos que apartemos lo mejor más de tiempo para la presencia de Dios porque durante todo ese día tú apartas un buen tiempo y estás en la presencia de Dios tú te sientes con fuerza para caminar pero déjame déjame decirte cuando tú conectas tu teléfono tu teléfono tiene carga todos el día aleluya pero déjalo de conectar el siguiente día y verás que no va a ir para abajo la batería así somos en el camino de Dios cuando dejamos de tener una relación con Dios la batería ya va a bajar ya va a apagar ya va a apagar hasta que queda tenemos que estar como las vírgenes aleluya que estaban prudentes aleluya y no las incensantes que dicen que vino el esposo aleluya the boyfriend came y se la llevó pero the other five virgins they stayed because their lamps was down their light was going down la luz de esas lámparas está abriendo para abajo así pero lo que el Señor quiere que en esta noche tú te des cuenta aleluya que ningún placer de este mundo no placer de este mundo te van a poder llenar esa lámparas no van a poder dicen las palabras que irías añadir un codo a tu cuerpo no puedes pero lo que el Señor quiere aleluya es que en esta noche nos demos cuenta en qué lugar lo estamos poniendo a Él en qué lugar estamos poniendo estamos teniendo a Dios porque es necesario que como jóvenes como adultos como niños como damas y como caballeros levantemos nuestras cabezas y miremos a que Dios le servimos porque dice la Biblia de bueno ser nosotros le adoramos al Dios del día y si nosotros le adoramos al Dios del día tenemos que provocar la gloria del Dios que decir tenemos que como vamos a provocar la gloria del Dios pidiendo a su presencia primero porque Él derrubaría su espíritu sobre toda carne pero toda la carne que le busca todo aquel que le busca aleluya el que pide recibe y el que busca algo recibe that's what the Lord says es lo que el Señor dice y por eso es que el Señor en esta noche aleluya quiere que tú te des cuenta que sólo en Él hay salvación respondiendo a Jesús dijo Marta Marta para nada y tu hermana con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada gloria a Dios comunicándolo 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 recibiendo la revelación desde Él recibiendo el Señor dime cómo caminar Señor dime cómo andar en esta tierra Señor dime cómo caminar y marcar la diferencia para cuidar tu testimonio Señor ayúdame a escalar en esta tierra Señor ayúdame a verte siempre a ti recordando las circunstancias recordando el desierto porque Señor así como tú bendeciste a Abraham en el desierto así tú me vas a bendecir a mí en tu arte de ser en tu arte de ser en tu arte de ser lo que tú estás pasando el Señor te va a bendecir amén aleluya trae fuertes palmas a Dios hermano y amigo ¿qué tal esta noche? no nos afaremos mucho a las cosas de esta tierra santo afaremos no, no afaremos concentrémoslo en Cristo y pongamos nuestro enfoque en Cristo aleluya que nuestro nombre es de Cristo en el libro de la vida amén aleluya a Dios porque venían aleluya pero Jesucristo le dijo que se alegrara para que su nombre para que su nombre estuviera que no se alegrara de eso sino que se alegrara de que su nombre estuviera escrito amén aleluya santo y muchas veces nos podemos alegrar por cosas de esta tierra tantas cosas pero esas cosas pasan rapidito pasas la felicidad pero la felicidad que Cristo te da amigos y hermanos que estas en esta noche la felicidad que Cristo te da se me pasa por el tenimiento la felicidad es de la felicidad aleluya es de la felicidad aleluya la Biblia dice un cántico dice que el gozo que siento yo el mundo no me lo río y como el mundo no me lo río no me lo puede quitar el mundo no me lo río el mundo no me lo río pero solo una cosa es necesaria le dijo a Marta que esa de esas cosas es lo necesario que te está diciendo el Señor que ores que lea su palabra que ayudes aleluya porque esa es la armadura que te va a detener aleluya déjame decirte un soldado no solo está en la arma en la arma no solo por estar aleluya y no me va a levantar no va a levantarse los levantos de madrugada aleluya entrenadas porque no lo van a ir a meter a una guerra ahí sin entrenar y lo que el Señor quiere es que nos dejemos en la paz de esta tierra y nos conectemos más a Él porque Él lo está estamos recibiendo un entrenamiento espiritual un entrenamiento que para para que lo den la sabiduría para ganarle las almas en el diablo para que lo den la sabiduría para liberar y porque el demoniado para el que está en el cielo tiene que levantar y para que está para que está que no puede ver que pueda ver para que no para escuchar y que oiga aleluya y por eso el Señor te quiere preparar aleluya como un soldado de guerra aleluya para cuando te presentes a la guerra ante la tentación la besas así como Jesucristo la hizo porque le dijo no solo de pan viviré el hombre sino de todas palabras que vienen de la boca de Jehová no solo de pan le dijo Jesucristo viviré el hombre sino de toda palabra que viene de la boca de Jehová y por eso él te está preparando quiere que esté en entrenamiento él quiere entrenar entrenar porque vas aprendiendo pero así que estás afanado y te mando en la guerra te matan eres así por eso es que el Señor quiere que los vivimos delante de su presencia porque si el diablo está unido ¿por qué nosotros no vamos a estar unidos y preparados como soldados de guerra para ganarle las almas del diablo dice la palabra de Dios que estos jóvenes se tuvieron que levantar ante una gran estatua y déjame decirte para que esta ciudad de Tulsa pueda venir a los pies del maestro tiene que levantarse una generación en iglesia de restauración parte de vida marcar que se levante y se pare y se pare porque en iglesia de restauración parte de vida tiene que marcar la diferencia aleluya aleluya porque esos tres balones esos tres balones se atrevieron a la red que nos iban a mostrar la estatua ¿por qué? esos tres balones ya habían recibido un entrenamiento pero si los balones hubieran estado más fanados en las cosas de así y los hubieran mandado ahí ligerito se arrodillen ¿por qué? ¿por qué? porque el entrenamiento no lo habían no lo habían recibido pero esos esos balones eran eran padres de Dios esos balones no pasaban afanados solo las cosas de la tierra se apanaban no que vamos a hacer esto mejor o que los vamos a rodear porque el rey nos vamos en los manos no, no, no papá el Dios todopoderoso esos balones se quedaron de pie ¿por qué crees? porque esos balones no solo estaban afanados y desbocados déjame decir vaya esos balones sabían que su vista en la vista de ellos estaba puesta en el Dios todopoderoso y lo que el rey no se dio cuenta que ellos conocían el Dios que era el dueño del fuego porque dice la Biblia que en el libro en el libro Aleluya donde habla de la historia de Borset dice que de día columna de luz y de noche columna de fuego porque el dueño de fuego del agua de la tierra de todos los que en ella pitan dice sus palabras y esos balones se quedaron de pie te digo por pie porque esos balones cargaban la presencia del Dios todopoderoso y es lo que Jehová quiera que nosotros no hay gas nosotros lo llenemos de su presencia que nosotros lo llenemos de su santo espíritu para que los paramos sigan ahí hay un globo de Dios para donde los paramos y ya no se quedó puede y se le da 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 porque esos balones Pedro cuando ellos dicen ahora a las 3 de la tarde le digo y está un paralítico ahí le digo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy a ti te digo levántate para que digan eso porque Pablo nosotros estamos ganando Pablo era un hombre un buen siervo de Dios tenía sus cosas que hacer pero Pablo se mantenía en la presencia de Dios Pablo estaba en la cáncer pero se mantenía en la presencia de Dios Pablo estaba haciendo esto pero se mantenía en la presencia de Dios amén gloria a Dios pero él se mantenía siempre por eso es que cuando Pablo pasaba ha ido conociendo como un hijo de Dios a una de las mujeres que tenía el espíritu divino digo esos son los hijos del altísimo que los anuncia la magia aleluya las costumbres que no podemos decidir que no son lícitas gloria a Dios aleluya porque donde tú vas caminando ahí tú tienes que reflejar la luz de Cristo aleluya donde tú vas caminando aleluya allí donde tú vas caminando verdaderamente ven un siervo de Dios verdaderamente ven una hija de Dios y que no digan vamos a ver una gente floja ahí que me chucan en el roqueño para qué mirar el lugar que hacen esto y hacen el otro porque 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 el afán está matando mucho al cristiano y nos están preocupando por aleluya por alimentar el espíritu alimentarlo alimentarlo y llenarlo y tenemos que preocuparnos porque si andamos alimentando nuestro espíritu y vamos a orar y vamos a orar por un demoniado un demoniado se tiene que salvar pero si andamos pasillos aleluya sin nada de comer el espíritu déjame decir que hemos estado solo apanados y ni un minuto de la presencia de Dios tenemos necesitados todos necesitamos todos necesitamos todos necesitamos todos necesitamos su presencia todos necesitamos su presencia porque creen le digo por qué creen que donde jesucristo pasaba ahí los demoniados tenían que liberar por qué creen que donde jesucristo pasaba lo conocían como el hijo del altísimo aún los demonios lo reconocían por qué porque jesucristo estaba primero ante el padre jesucristo no solo estaba abanado en otras cosas no jesucristo se abanó a él no se abanaba en otras cosas jesucristo puso en el foco y dijo yo llegaré yo llegaré padre llegaré 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 tenga lo que tenga que ser pero llegaré y manténme fuerte y es lo que tú tienes que decir llegaré al cielo manténme fuerte llegaré al reino de los cielos manténme firme manténme firme para llegar a ese destino para llegar a ese destino yo quiero llegar y no quiero quedar aquí a la patada yo quiero llegar y yo quiero bajar en este destino con nadie porque es donde el cielo la palabra que Dios dice y el que se cae aquí se la dice a él que nos va y el churro que a Dios aleluya por eso amigo y el pan hoy hoy es el día amén gloria a Dios ahora es el día que Dios quiere que termine su día porque él te quiere como un parón de guerra dispuesto y te metes a la guerra papá aleluya arrebatarle las almas del diablo gloria a Dios aleluya porque hoy hay tres varones a través de los tres varones Dios regaló toda 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 el tío que estaba ahí amén amén y cuántos somos aquí ahorita somos muchos y los paramos en primer lugar aleluya llénate la presencia del Dios Todopoderoso aleluya si hay un endemoniado tiene que liberarse si hay alguien que está paralítico le dices levántate no van a necesitar dejar tanto ahí sino que le dices en el nombre de Jesús levántate ¿por qué? porque tú has alimentado tu espíritu primero para ir delante de ahí y decir que el nombre de Jesús aleluya aleluya a ti te digo y muchas veces digo no que para qué ir a la iglesia que la iglesia es muy aburrida le ha aburrido el diablo aleluya pero nosotros tenemos que estar como soldados de guerra nosotros tenemos no poner la mierda en las cosas de la iglesia en las piernas en el oro en las piernas porque no me deciden que es brinda un santo que no lo que está preparado ya no hay en los cielos el oro que es brinda en la iglesia en la iglesia es mejor que en la iglesia por eso dice que tenemos que hacer nuestros tesoros en el reino de los cielos donde la polilla y la orilla corrompe dice porque no somos de este mundo solo andamos así como turísticos en este mundo pero nuestra noción la invita invita el reino de los cielos el reino de los cielos de los cielos porque el reino no tiene que estar con el reino aparte la presencia y el reino del reino el reino por eso por eso los demonios tienen que incluir los demonios tienen que incluir en el nombre de Jesús los demonios tienen que incluir las cadenas se tienen que romper aleluya aleluya todo espíritu todo espíritu del diablo que te ha estado queriendo poner más a par se tiene que romper en el nombre de Jesús y que tú puedas tener la libertad con el espíritu santo y que tú puedas venir ante la presencia con libertad decirle señora me presento a ti señora que estoy cambiando señora que estoy transformando día con día y tu nivel va creciendo tu nivel va creciendo el diablo te quiere bajar porque dice porque sabe que le queda poco tiempo y como tú le vas a ir con hambre viendo a ver si se duerme papá se lo lleva pero como ese no se lo va a poder llegar porque si está el aceite de los sientes amén gloria a Dios hallaludio porque le vas a ir con el nuevo poder se va a desbarrar porque le vas cuando te vas el señor deposita un aceite una precrucción en ti cuando tú eres de un día y si tú eres de un día el diablo quiere escudir a la luna el diablo si te toca así como así como el diablo quiso atacar a todos pero el diablo lo atacó pero no pudo pero y llega la segunda vez el diablo a pegar contra la pared ¿por qué? porque Job supo el proceso que estaba pasando y Job no dijo me doy por vencido ya no sigo ¿tú crees que esa pared hubiera estado ahí todavía si Job le hubiera dado la espalda a Dios? no pero lo que el diablo quiere el problema que esté pasando dice el diablo quiere que ese problema nos vea más grande que nuestro Dios y no es más grande nuestro Dios que esté en los cien no un problema pero el diablo que yo le adoro se llama Rey de Reyes Señor de señores dice la Biblia que vive en el cielo y en la tierra y debajo de las aguas haya tu nombre como el de Jesús porque ese nombre es sobre todo el nombre ese es el nombre victorioso del todo poderoso de la tierra de la tierra de la tierra si tú sientes que el Señor te habla de la tierra vas a abrir vas a abrir y le dices el Señor me rindo a mí Señor yo quiero que esa unción esté en mí para cuando el diablo o esa pared y levantar para cuando el diablo quiera venir no puede y eso permite la paz Marta dijo no mira que pasó con esto pero María no le dijo Jesucristo María ha buscado lo mejor y el diablo lo que quiere es que tú busques lo peor pero lo que Jehová quiere que te humilles quiere levantar una generación de damas como María tú que me estás escuchando también en el que levantar María que se humillan ante la presencia del Dios Todopoderoso que la paz quede abordado y que le olvidamos ante la presencia del Dios Todopoderoso porque Daniel era un siervo de Dios Daniel cuando cuando supo que el edicto se había levantado contra él Daniel no dijo no me voy para atrás y esto ya me correron con este no Espíritu Santo Daniel dice que hacía oración tres veces al día Daniel no también dijo tienen que conocer el Dios del cielo que yo le sirvo y por ese marrón que no se vio por vencido por ese marrón que no se vio por vencido toda la nación dijo el Adoren al y es lo que Jehová quiere que en iglesia restauración pan de vida se levanten jóvenes se levanten damas se levanten caballeros se levanten niños que están dispuestos a delar la doble unción del Espíritu Santo así como el liceo la delaba así como el liceo a delar la doble unción del Espíritu Santo ¿y por qué? lo que el enemigo quería que Daniel se sintiera de él y Daniel dijera mejor me pongo a trabajar y no busco a Dios pero es mentira hay que trabajar si hay que trabajar pero hay que darle un tiempo a Dios lo mejor porque durante tú estás trabajando es trabajar y luego a tu casa las horas y dices Señor permíteme ganarme a los trabajadores para mí Señor permíteme ganarme a los compañeros para Cristo Señor que donde me pare que donde me pare Señor marque tu luz como se verá que salga a ver Señor Señor que donde me pare sea como un Daniel que una nación entera se tiene que culpar porque ahí está pasando el Dios Todopoderoso a través de la ropa pero déjame decirte Daniel oró dice la palabra Daniel oró dice la palabra Daniel oró dice la palabra Daniel oró y cuando Daniel oró lo metieron al foso de los neones pero déjame decirte también no sé que no hay no más Daniel porque que el 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 porque había porque había presencia de Dios encima de él porque los neones no comen lo que comen es carne y no espíritu porque lo que ese varón portaba el espíritu santo estaba sobre él porque como dice Pablo ahí se cumple no vivo yo más Cristo vive en mí y más Cristo vive en ti y eso es lo que tú tienes que saber que el que vive en ti se llama rey de rey señor del señor por eso salió el rey y le dijo Daniel el Dios que tú sirves te ha podido salvar si salió Daniel tranquilo Daniel ¿por qué? porque Daniel no se afarró y no se turbó pero Marta estaba manada y dijo no que tengo que hacer esto si no lo hago no lo voy a poder pero María busco lo peor que quiere que estemos con María que viene el problema señor aquí te lo rindo señor tu palabra me dice que vengan a mí los que están cargados de trabajados y que me van a descansar hazme descansar si tú te has sentido cansado píndete los pies del marido hay lugar más alto más grande porque dice la Biblia que llega a Jesucristo que encuentra a María a Marta a matar el equipo pero María llega y se postre en tu vida gloria a Dios Dios quiere que en esta noche tú hagas como María que te postres ante su presencia que te postres ante su presencia déjame decirte durante tú lo buscas a él primero él va adquiriendo cosas a tu vida gloria a Dios aleluya porque Daniel lo buscó a él primero y que ganó Daniel Daniel por medio de ese varón que se humilló una nación entera reconoció que el Dios que Daniel portaba dentro de él el Dios que portaba al bien tiene poder y es el cuento de los leones y los leones no les pudieron hacer nada aleluya porque el Dios todo por lo suyo dice que ama a los que le aman a los que le aman y a los que temprano le buscan y Daniel le buscó temprano y lo amó pero él deshecha la obra del impuido decídete hoy en esta noche aleluya lo voy a pedir a todos los que están en el altar espíritu santo Dios no se te siente lo que tú estabas pasando no sé si tú has dicho ¿por qué? mejor no parar aquí el problema es que se ha levantado de tu contra ese problema te ayudará a llevarte a un nivel de gloria más alto así como Daniel pasó ese proceso pero ¿pa' qué es un millón de la presencia del Dios Todopoderoso? que lo llevó a otro nivel a que saltaran a Dios del cielo a veces el proceso que tú estás pasando ese proceso te quiere llevar a que el nombre del Dios Todopoderoso sea glorificado y enaltecer a través de la victoria que Él te da Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gloria a Dios Espíritu Santo ven Aleluya estoy aquí desesperado por ti con un corazón sediento que espera que nace más de ti cuando tu gloria desciende un lugar que se cobra de ti gracias a Dios ay Dios mira tu bien mi corazón mira tu bien mi corazón amando Dios Dios dice el Señor que no te pierdas y la voz que no te pierdas que no te pierdas y la voz que no te pierdas te pierdas que no te pierdas que no te pierdas que no te pierdas como el Señor te pierdas que no te pierdas espíritu Santo de Dios fillahi me y te pierdas nada que no te pierdas ni qué te pierdas un manto poderoso en este lugar un manto profético en este lugar un manto poderoso en este lugar Espíritu Santo en el nombre de Jesús Señor eterno, ahí donde hay problemas Señor eterno, en el nombre de Jesús se han enfrentado a la raíz Padre por el poder de la palabra Santo y poderoso Señor de toda gloria Señor amado Padre, decimos tu nombre que es sobre todo el nombre justo bendito Padre, ahí donde hay dificultades Señor amado Padre, ahí donde hay tristeza Señor eterno, ahí Señor amado del enemigo, Padre bendito ha venido Señor amado, susurrar mentiras del diablo lo bajamos de pies y manos Señor amado en el nombre de Jesús que lanzamos Señor eterno al fondo Señor amado del infierno por el poder de la palabra Santo de Israel, bendecimos tu nombre ese nombre que es sobre todo el nombre Señor amado Padre, bendecimos Cristo bendito el misterio Señor amado Padre de alabanza Señor amado bendecimos Señor eterno Padre a cada uno de los que están Señor amado Padre, ahí Señor amado Padre en el lugar justo bendito Cristo bendito, los bendecimos Señor amado Padre me llaman de playing en el lugar justo bendito Señor amado经 Cristo bendito, los bendecimos lo maken çalış profundo en nabiz Dios es hermoso gloria Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar, estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria, la gloria. La gloria, la gloria. La gloria, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su cuerpo dice el Señor y el agua Y la asongea Digo a Lio Y la asoca Y la asoca Y la asoca Amén. 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 Amén.